Hola que tal, bienvenidos a este nuevo video en el cual te voy a mostrar como hacer un kick dentro de FL Studio con 3xOSC, un sintetizador nativo bastante poderoso y pues bueno vamos a empezar, cuando abrimos 3xOSC suena de esta manera ahora lo que voy a hacer es poner 4 tiempos aquí para estar reproduciendo lo que es un kick y vamos a empezar, si es parecido o similar a lo que es un 808 sub bass pero tiene otras cosas en característico ahora si no has visto ese video te recomiendo que lo veas, va a aparecer aquí arriba y lo que vamos a empezar a hacer es seleccionar la onda senoidal que es con la que se inicia vamos a bajar los dos últimos osciladores, su volumen y vamos a bajar lo que es el pitch o los semitonos y así va a sonar, ahora nos vamos a lo que es configuraciones, envolventes y de igual manera si no sabes como funcionan las envolventes te recomiendo que veas mi serie de videos de TRICKSOSC va a aparecer aquí arriba, vamos a ponerlo de esta manera, ataque totalmente rápido para que suena no vamos a dejarle ningún hold, vamos a dejar lo que es el sustain y release hacia abajo y solamente esta forma de triángulo y vamos a ir ajustando conforme nosotros queramos podemos jugar con la perilla de tensión también ahora aquí parece más un TOM pero vamos a hacerlo ya con el KICK vamos a subir todo el pitch hacia la derecha en AMOUNT vamos a dejarle el ataque también totalmente rápido hold igual a la derecha, izquierda perdón, totalmente lo que es el DECAY lo vamos a aumentar todo y vamos a ir ajustando poco a poco también ahora lo que vamos a hacer es bajar un poquito más la octava para hacerlo un poco más grave sin envolvente de pitch con supongamos que ya queremos nuestro KICK aquí aquí pueden jugar ustedes con la envolvente de volumen y lo que es el pitch pueden estar jugando ahora vamos a impulsarle más un poquito ese click dándole un filtro más o menos por aquí así donde se encuentra el click dándole una resonancia un poco mayor y va a sonar de esta manera ahora ya tenemos un kick realmente bueno y lo podemos utilizar en nuestras producciones vuelvo a lo mismo esto lo hago para que puedas hacer producciones un poquito más originales un poquito más acatadas a tu gusto ya que eso es bastante bastante bonito y bueno hasta aquí el vídeo del día de hoy si te gustó comparte, comenta, regálame un like y suscríbete ya que sería de gran ayuda y abajo en las descripciones te dejo mis redes sociales nos vemos en el siguiente vídeo y y y y y y